Hace 499 años, en las estribaciones de la Serranía del Darién, donde se levantaba el antiguo centro de la cultura cuna, el conquistador Vasco Núñez de Balboa fundó la primera ciudad de los europeos en el continente americano. Y hoy sobre las ruinas de Santa María la Antigua del Darién, se levanta el municipio de Unguía, un territorio que sigue sorprendiendo con su fascinante geografía. Y en pleno corazón de los bosques húmedos del Chocó de Arién, después de internarse aguas arriba durante una hora y media desde el puerto marítimo de Turbo, aparece el centro urbano de Unguía, como una aldea de calles despavimentadas y casas coloridas de una sola planta y techos vecinos. Hasta allí llegó la alta consejería presidencial para la reintegración, para rescatar la cultura y convertirla en un instrumento para la unión y la reconciliación de los unguieños, una raza que durante décadas estuvo enfrentada a una lucha armada que desangró a la región del Urabá. Proyecto País Unguía convocó a 302 personas que desarrollaron actividades de formación como pedagogía para la reconciliación y como gestores culturales, en donde nace la idea de construir una casa de las culturas, con el fin de rescatar las tradiciones culturales. Gracias a toda la comunidad unguieña, que se unió para construir este espacio de reconciliación, ahora en este municipio se hablará de poesía, pintura, música y canto. Ustedes son los que están cambiando este municipio y ustedes son los que están cambiando este país, no nosotros, eso que quede muy claro, deben estar orgullosos y deben persistir y perseverar, porque esto es una muestra de que poco a poco las cosas sí se pueden lograr. Unguía es desde ahora un referente de paz, reconciliación y cultura. Esto es lo que construye la reintegración para alcanzar la paz en Colombia.